¡Es la hora de bañarse! ¡Ai, bye, bye! ¡Espera, Dasha! ¡Hay una sorciente dentro de la piscina! ¡Cuidado! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Qué calorante! ¡Es inaguantable! ¡Mi casa parece un desierto! ¡Pero tengo la solución perfecta! ¡A ver dónde la he metido! ¡Esto fuera! ¡Esta no es! ¡Ni esto, ni esto, ni esto! ¡Ya está! ¡La encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os parece? ¡Vaya piccima más chula me he montado en un momento, eh! ¡Pues es la hora de bañarse! ¡Aquí va! ¡Espera, Dasha! ¿Ya te has puesto la crema solar? ¡No, papi! ¿Se puede ir a la piscina sin protegerse del sol? ¡Vale! ¡Pues es la hora de bañarse! ¡Espera, Dasha! ¿Has cogido una toalla? ¡Pues no, papi! ¡Ahora sí que sí! ¡Es la hora de bañarse! ¡Al agua, pato! ¡Espera, Dasha! ¡Es que el agua está ardiendo! ¡Te podías quemar y convertirte en un rito caliente! ¡Jejeje! ¡Qué gracioso, papi! ¡Ya está! ¡Este es el intento definitivo! ¡Es la hora de bañarse! ¡Al agua, ahí! ¡Espera, Dasha! ¡Hay una serpiente dentro de la piscina! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Anda! ¡Si solo era una hoja! ¡Oh, qué buena está el agua, Dasha! ¡Dasha! ¡Venga, cállate y bañate un poquito! ¿Quién me bañé? ¿Quién me bañé? ¡Báñate tú con tu serpiente imaginaria! ¡Pero, Dasha! ¡No te voy a... ¡Anima, fans! ¡Hoy tengo muchas ganas de traeros un super reto! ¿Adivinas de qué se trata? ¡Tiene que ver con estas pelotitas de colores! ¡Ay! ¡Si es que me encantan! ¡Pues voy a pasar 24 horas en mi piscina de bolas! ¡Estoy muy emocionada por empezar este reto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Comenzamos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima, Docs! ¡Pues, Anima, fans! Para que el tiempo vaya pasando súper rápido, jugaremos a encontrar mis juguetes preferidos en medio de todas estas bolas de colores. Estos sonarán los cinco juguetes que tengo que buscar en un minuto de tiempo. Cada juguete tiene unos puntos por encontrarlos. Si consigo llegar a diez puntos, ¡tomeré sandía fresquita! ¡Sí! Si no llego, ¡comeré pienso de perro! ¡No! ¡Menclamos bien las bolitas de colores para no hacer zampas! ¡Y a buscar! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo perder tiempo! ¡Que un minuto pasa volando! ¡Uy, esto va a ser complicado! ¡Una ayudita por fin! ¡Tengo uno! ¡Los puntitos para Dasha! ¡Encontré otro, Anima, fans! ¡Uy, se me ha escapado! ¡Uy, se me ha escapado! ¡Oye, que se me ha caído! ¡Ay, que no puedo salir! ¡Otro! ¡Tres puntos más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Vamos! ¡Que quiero sandía para comer! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡He ganado, Anima, fans! ¡Voy a comer sandía! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué pinta más deliciosa tiene! ¡A comer! ¡Está espectacular! ¡Qué buena estar a sandía! ¡Ya es súper sana! ¡No, no, no, no! ¡Ya se ha acabado! ¡Y debajo del comedero no habrá más! ¡Pues parece que no! Bueno, ahora toca otro jueguecito para que siga pasando el día. Mezclados entre todas estas bolas de colores, se encontrarán peluches de mentira y peluches con vida. Tendréis que adivinar qué peluche es el que tiene vida. ¡Comenzamos! ¡Si! ¡Ay, que me quedo dormida! ¡A dónde vas a que me van a descubrir! ¡Me habéis descubierto! ¡Soy súper buenos, eh! ¡Mira que yo me sé hacer el peluche muy bien! ¡Bueno, y ya es de noche! Terminaremos con este juego de puntería. Si consigo encestar cinco bolas dentro del cubo rojo, podré dormir en una camita. Si no, pues dormiré encima de las bolas de colores. ¡Está muy incómodo! ¡Comenzamos! ¡Qué divertido es esto! ¡Oh, no! ¡Estoy fallando muchas! ¡Este es el último intento! ¡Si lo encesto, creo que he ganado! ¡Sí, dormirán en una camita a gustito! ¡Bien! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy, AnimaFans! ¡Yo me quedo durmiendo en mi piscina de bolas! ¡Si os ha gustado el vídeo, dejadme un super like, suscribiros y activad la campanita! ¡Y recordad, AnimaDogs! ¡Te anima! ¡Guau, guau! ¡Hola! ¡Si has llegado hasta aquí, suscríbete! ¡Déjame un like, que me ayuda mucho! ¡Y sígueme en todas mis redes sociales! ¡Gracias! ¡Ay, qué agustito estoy! ¿Qué? ¿Y estas bolas de colores? ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es AnimaDogs! ¡Ya están esas bolas pesadas! ¿Pero de dónde saldrán esas bolas de colores? ¡Guau! ¡Están por todos lados! ¡Esto es muy rarito! ¡Y las cosas raritas vienen de la mano de los aliens! ¡Sí! ¡Son ellos segurísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Son ellos! ¡Seguro que nos lo pasamos genial! ¡Yuffí! ¡Están luciandos! ¿Qué, aliens? ¿Disfrutando de la piscina de bolas? He pensado que podríamos hacer un reto en la piscina de bolas. ¿Qué les parece? ¿O sois unas gallinitas marcianas? ¡Guay! Están diciendo si soy capaz de encontrar esas dos bolas de color verde y amarilla dentro de la piscina de bolas. ¡En su interior habrá una sorpresa! ¡Sí! Entiendo su idioma porque soy... ¡un alien como ellos! ¡Es bromi! ¡Vale! Yo también he escondido una sorpresa en esta bola rosa y en esta azul. ¡Qué emoción! ¡Vale! Ahora me toca remover a mí. ¡No las van a encontrar nunca! ¡Equipo alien! ¡Listo! ¡Equipo animadoks! ¡Listo! ¡Pues preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esto es una guerra de bolas! ¡Las encontraré yo primero, marcianitos! ¡Pero ¿Dónde las han escondido! ¡Pero ¿Dónde las han escondido?! ¡Encontré una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué habrá dentro! ¡Uy! ¡Cómo me está costando morirla! ¡Dos horas más tarde! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Es un achuche de cerro! ¡Está buenísima! ¡Está todo es morciano! ¡Encontraron una! ¡Les ha tocado la bola rosa llena de clandorado! ¡Qué distorsito! ¡Cómo brilla! ¡Va, va, va, va! ¡Sólo me queda una por encontrar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no la encuentro! ¡Utilizaré mi superpoder! ¡El poder del olfato! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Creo que es otra chuche marciana! ¡Ay, que este más topo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra chuche! ¡Ay, ay, no! ¡Es que esté delicioso! ¡Lo comería mil! ¡Encontraron otra! ¡Pero qué cosita más chula! ¡Una mini vaso! ¡Buena anima fans! Este reto lo he ganado yo. Si queréis ver más vídeos con mis amigos aliens, dejadme un like. ¡Adiós! ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Qué os parece? ¿Cómo reacciona la Dasha a la piscina helada? ¿Será valiente y se meterá adentro? ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! El cielo estará completamente despejado durante todo el día. Y sí, hoy volverá a ser un día de agosto muy acalorado. Las temperaturas podrían llegar a subir hasta los 40 grados. ¿40 grados? ¡Papri! ¡Papri! ¡Yo no puedo más con este calor insoportable! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ya sé! ¡Me pondré delante del ventilador! ¡Así estaré más fresquita! ¡Papri! ¡Potencia 1! ¡Marchando! ¡Creo que no es suficiente! ¡Un poquito más! ¡Papri! ¡Potencia 2! ¡Recibido Dasha! ¡Vaya! ¡Qué desito más bueno! ¡Pero... ¿Y si subimos a máxima potencia? ¡Papri! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Qué sí! ¡Máxima potencia! ¡Esto es mucho aire para una perrita como yo! ¡Me parece que no ha sido muy buena idea! Veo estrellitas... ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Dacham! ¿Qué os parece? ¿Cómo reacciona la Dasha a la piscina helada? ¿Está valiente y se meterá adentro? ¡Dasha! ¡Ya podéis venir! ¡Vali! ¡Vali! ¡Hala! ¡Es una piscina congelada, papi! ¡A ver! ¡Uy! ¡También está! ¡Una ecuatoria! ¡Tú es genial! ¡Ey, Dasha! ¡Déjame chupar ya! ¡Que se te va a quedar la lengua pegada al hielo! ¡No puedo, papi! ¡Está tan fresquito que no puedo parar! ¡Allá voy otra vez! ¡Prueba número uno! ¿Serás capaz de entrar a la piscina de hielo y coger la pelota? ¡Pues vamos! ¡Pues la cojo por aquí, papi! ¡Sí! ¡Que no llego! ¡Papi! ¡No puedo! ¡Va! ¡Que solo es hielo! ¡Venga! ¡No! ¡Mejor no! ¡Anda, papi! ¡Dámela! ¡Mira! ¡Que te lo pongo más cerca! ¡Verdad! ¡Por lo corto! ¡El hielo! ¡Prueba número dos! ¡Serás capaz de coger este premio de la piscina de hielo! ¡Preparada! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fría! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es que está súper fría, papi! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Prueba número tres! ¿Serás capaz de coger este premio y quedarte durante diez segundos en la piscina de hielo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Lo conseguí! ¡No vale! ¡Tienes que entrar del todo! ¡Ahora sí! ¡Empiezo la cuenta atrás! ¡Sí! ¡Lo has conseguido, Dasha! ¡Estoy muy impresionado! ¡Eres la mejor del mundo! ¡Lo sé, papi!